Esta noche, de mucha importancia, y a mi amigo Miguel, y a mi otro amigo de allá, del gimnasio, tengo que aprenderme su nombre, que siempre ven este programa, le voy a hacer dos análisis, aunque se me rompe el cerebro. Estuve analizando el caso del asunto haitiano, cómo Danilo ha estado complaciendo y el PLD ha estado complaciendo a Estados Unidos para dejar las cosas de los haitianos que se sigan produciendo, que se sigan llegando, como un plan político desde hace más de 30 años. Entonces, cuando ustedes ven esto que hace el gobierno, de buscar la famosa camiona, como le llaman los muy hijos haitianos, sacar, como dice ahí, un poquito ahí, ok, José Alberto, 7600 indocumentados, eso sale diario, para creer, para hacer creer este gobierno sin vergüenza, que con la problemática haitiana están haciendo una salida, no es cierto. Eso de sacar mil haitianos para que al otro día entren dos mil, porque es una forma económica de entrarle unos pesos a los guardias que están en la frontera, es una forma hábil y al mismo tiempo complaciendo a Estados Unidos, porque eso de sacar 7000 haitianos para que entren a los 15 días significa millones de pesos que esos haitianos van a pagar para entrar. La salida realmente para la problemática haitiana fue aplicada por una cooperativa, no voy a decir el nombre para que no se complique el asunto. Una cooperativa de La Malena, de La Malena, decidió reducir la cantidad de haitianos que están trabajando, pues ellos se reunieron con los campesinos de esa zona y le dijeron que iban a reducir la cantidad de haitianos, pues eso ha provocado que bajen haitianos a la ciudad de allá de La Malena. O sea que si aquí quisieran resolver el problema haitiano, lo que tienen que hacer es una política de inversión al campo, con una serie de motivaciones, para que el dominicano, motivaciones, más dominicanos no es por jaraganería, el dominicano abandonó el campo porque así se lo planteó los gobiernos, incluyendo desde la época de Balaguer hasta esta hora, los gobiernos para estar en buena con Estados Unidos, implementaron un trabajo para que el dominicano bajara. ¿Cómo? No haciéndole carretera, no invirtiendo en el campo, no energía, no condiciones, no escolaridad, y todo eso iba a traer como consecuencia matemática que los dominicanos iban a tratar de bajar de la loma. Si no hay carretera, si no hay energía, los hijos creciendo, los hijos quieren estudiar, otra cosa. Y eso fue a propósito sobre el plan. Ahora el gobierno para hacer hallantes, coge un grupo de haitianos, lo mete en las camionas, se lo llevan sabiendo ellos que ese haitiano va a regresar a los 15 días de que reúna los recursos para pagarle a un guardia 3 mil y 4 mil pesos dominicanos. Y es una fuente que tiene el Estado, el gobierno. Entonces hay que estar consciente que la problemática haitiana, los políticos no se atreven a entrarle porque es parte de los compromisos con Estados Unidos. O sea, que nosotros, el pueblo dominicano, estamos jodidos porque estamos ante un gobierno que hacen acuerdos con Estados Unidos para incentivar la llegada aquí de los haitianos. Si hubiera una política realmente seria, es sencilla, invertir en el campo para industrializar el campo y que el dominicano encuentre yéndose al campo que puede haber una forma sencilla. Si el dominicano quiere quedarse en la ciudad, puede hacerlo, porque, por ejemplo, en La Malena, si hay una guagua de 70 pasajeros o menos que sale de aquí a las 6 de la mañana y a las 5 de la tarde bajan con los dominicanos de cualquier campo, los campos aquí no quedan tan lejos. Somos 48 mil kilómetros y ahí viene la problemática que se plantea, la reducción y la ley que dice qué cantidad de haitianos pueden trabajar. Y tenga ustedes la seguridad que los haitianos bajan. Yo tenía dos haitianos. Hay uno ya que decidió voluntariamente irse a la capital y no en La Malena porque allá la cooperativa dijo no le vamos, vamos a tratar de reducir la cantidad de haitianos. Y mira cómo la cooperativa logró reducirlo con decirle a los dueños de cacao no le demos, vamos a tratar de implementar un proyecto con algunos dominicanos que quedan y darle a ellos eso y reducir a los haitianos y los haitianos de una forma práctica están bajando. Porque es un problema matemático, pero esto de sacar haitianos en la guagua, eso es un maldito hallante, eso es una charratanería de estos gobiernos. En este caso, de los 20 años del PLD, que ha sido un acuerdo con Estados Unidos para que Estados Unidos mantenga los niveles de corrupción de Danilo. Miren, lo que le pasó a Evo Morales, el PLD ha cometido cien veces algo más que Evo Morales. Pero, tanto Leónel como Danilo son canchanchanes de Estados Unidos y Estados Unidos lo mantiene. Como mantuvo a Trujillo Estados Unidos 31 años, como mantuvo a Somoza, como mantuvo al dictador de Guatemala, como ha mantenido a todos los dictadores hasta que a Estados Unidos los intereses de ellos no son golpeados.